Agradezco a las personas que tan amablemente me hacen el honor de acompañarme, como el maestro de fondo, el licenciado en comunicación, Oscar Pérez, a mis amigas canadienses. Con una exposición de temas variados desde tecnología, arte, cultura y música, estudiantes de la Escuela de Idiomas María José participaron en la ceremonia de graduación de la 38ª generación de la institución. En el evento, la directora María José Ávila Sanzores dirigió un mensaje a todos los padres de familia, a quienes agradeció su confianza y participación, y explicó que cada estudiante expondría un tema de su propia elección hablada en idioma inglés y posteriormente en español. El evento se realizó en una sala de fiestas de Chicxulú Puerto, con la participación de familiares, amigos y los graduados. El alumno Joshua Moreno Güemes expuso el tema del gran tiburón blanco. Elisofía Gómez-Yam habló sobre el futbolista Jesús Manuel Corona. Por su parte, José Manuel Muñoz expuso el tema videojuegos, y Esaú Ramón Ek expuso el tema bellas artes, Edwin López Canul abrió sobre automóviles, y María Domínguez López expuso sobre el girasol. Elisofía Gómez-Yam habló sobre el girasol, y fue nombrado en honor al sol al cual se pareció. Abigail Herrera Borges expuso Creepypastas. María Fernanda Barbosa Hernández expuso el tema Chihuahuas. Los alumnos concluyen sus estudios en la prestigiada Academia de Idiomas, que es la única en progreso que ofrece atención personalizada a cada uno de sus alumnos. Las clases personalizadas es la única escuela en el pueblo que imparte las clases de esta manera. ¿Por qué no podemos generalizar, no podemos sentar a un alumno en un grupo de 10? Y son dos cosas, o el alumno que se le dificulta el aprendizaje va a trazar a aquellos que sí tienen la facilidad, o viceversa. El alumno que tiene facilidad, pues se va a trazar para tener que esperar que su compañero, pues, comprenda. De esta manera, cada quien avanza con nosotros conforme a su capacidad. Y a las gajas también que tienen que aprender. Así que el día de hoy, los temas que a continuación van a presentar los alumnos, son temas que ellos eligieron. Nunca obligan un alumno a dar un tema que no sea de su agrado. Por eso, verán ustedes que hay una diversidad de temas, no es un festival temático, porque cada quien eligió lo que consideró que es a su gusto. Y de esta manera, pues, siempre, yo creo que el alumno lo estudia, pues, con muchas más ganas que algo que se impuesta. Posteriormente de la exposición de temas, se procedió a la entrega de reconocimientos a los estudiantes, quienes recibieron sus diplomas en medio del aplauso de la concurrencia. La ceremonia de graduación concluyó con un animado convivio. Con información de Oscar Pérez, imágenes de Ángel Casanova, Progresó y Informa. Hoy, nuestro festival, como cada año, vamos a demostrar, tanto una servidora como maestra, como los alumnos, el avance que ocurrieron durante todo el curso escolar. ¡Gracias!